Corrí y me asomé por la ventana, cosa que jamás debía haber hecho, pues lo que vi me generó un fuerte trauma. En efecto, era un caballo lo que estaba allá afuera, estaban vuelto en llamas tal cual lo había dicho mi abuela, pero lo que no mencionó es que era enorme, completamente negro, sus ojos brillaban de un rojo muy intenso y tenía una especie de arnés sujetado, del cual colgaban muchas cadenas gruesas, aquel animal infernal era realmente imponente y aterrador. Buenas noches a todos en Frecuencia Paranormal, me llamo David y les escribo desde el poblado de Abejorral, departamento de Antioquia, Colombia. Hace cuatro años mis padres y yo vivíamos en la casa de mis abuelos, en un poblado muy alejado que se ubica entre las montañas, sin embargo, esta historia sucedió hace mucho tiempo atrás, cuando yo todavía era un niño pequeño. Esa casa es muy grande, está en medio de un enorme terreno que es propiedad de mis abuelos. Esa finca tiene como nombre La Cuchilla, y es de tales proporciones que mis abuelos tienen empleados para poder con todas las tareas del campo. Anteriormente, el camino que llevaba hasta esa finca y demás propiedades en la región, era únicamente de tierra, y esta vereda estaba delimitada únicamente por la vegetación de alrededor. Es necesario mencionar que muy cerca de la casa de mis abuelos, a un lado de aquel camino de tierra, había una gran cruz de concreto, de aproximadamente metro y medio, enterrada en el suelo. Esta cruz era conocida por todos en la zona como el Calvario, que en realidad, era un recuerdo para el hermano fallecido de la antigua dueña de la finca, pues en ese preciso lugar, ese hombre fue asesinado por unos ladrones con el fin de despojarlo de sus pertenencias. Fue un caso muy sonado en todos los pueblos de la región, ya que él era muy conocido por todos, y acabaron con él de una forma muy horrible. No estando satisfechos con haberlo robado, los ladrones lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, y le prendieron fuego a su carreta, por lo que él y su caballo terminaron calcinados. Los quemaron vivos. A los adultos les daba escalofríos cada que pasaban a un lado de aquella cruz de concreto, por lo que al pasar por ahí, los hombres bajaban su sombrero en señal de respeto y se persignaban. A nosotros los niños también nos enseñaron a persignarnos cada que pasábamos por ahí, pero nosotros en nuestra inocencia, al desconocer el trágico suceso que ocurrió en ese lugar, muchas veces incluso jugábamos alrededor de la cruz o la usábamos de escondite. Simplemente tener ese calvario a pocos metros de la casa era algo muy normal para nosotros. Retomando un poco la descripción de la casa, esta tenía una sala muy enorme, cuatro habitaciones muy espaciosas y un gran baño. Un día, unos tíos vinieron de visita con mis abuelos. Yo tengo una prima casi de mi edad, por lo que yo me la pasaba jugando con ella cada que nos veíamos. La vida en ese lugar siempre fue muy tranquila y relativamente fuera de peligros. Vivíamos muy aislados de otras personas y los trabajadores de mis abuelos nos conocían y también nos cuidaban de que no nos pasara nada malo. Por lo mismo es que no teníamos problema en que nos dejaran salir de la casa a mi prima y a mí para jugar. Sin embargo, en esas fechas en las que mi prima y mis tíos fueron de visita, coincidió con la remodelación del camino de tierra que llevaba hasta aquella finca y demás propiedades de los alrededores. El camino ya estaba muy deteriorado, por lo que el gobierno decidió hacerlo más amplio y pavimentarlo. Los trabajadores de la obra y la maquinaria estaban pasando ya por enfrente de la finca de mis abuelos, por lo que en esos días prefirieron que nos quedáramos adentro. Mi padre me había comprado juguetes nuevos para que no nos aburriéramos y para que mi prima y yo jugáramos dentro de la casa. Como ya les dije anteriormente, la vida en ese lugar era muy tranquila y pacífica. Pero una de esas noches, todos en la familia tuvimos la experiencia más horrible de nuestras vidas. Estábamos todos acostados, descansando en nuestras habitaciones, cuando de pronto, nos despertó un fuerte golpe en la enorme puerta de madera de la entrada. Fue un golpe demasiado duro. En el cuarto donde yo me encontraba durmiendo con mis padres, todos nos despertamos muy exaltados. Mi madre le preguntaba a mi padre qué había pasado, pero nadie sabía lo que sucedía. De pronto, escuchamos el relenchar de un caballo. Parecía estar justamente afuera de la casa. Ese caballo rodeó la casa. Se escuchaba que arrastraba unas cadenas. Mis abuelos tenían animales en su corral, y todos se escuchaban muy alterados. Los perros ladraban. Los caballos de mis abuelos que estaban encerrados también relinchaban. Lo primero que pasó por la mente de mi padre, era que tal vez uno de ellos se había escapado, aunque no entendía el ruido de las cadenas, ya que nunca los encadenaban. Mi padre se puso de pie para ir a ver qué estaba pasando. Pero algo nos tomó por sorpresa. Se escuchaba que alguien, o algo, trepó por las paredes, y estaba arañando el techo que era de tejas y láminas. Después se escuchó el agua agitada de una gran pila que tenían mis abuelos afuera de la casa. Nos dimos cuenta que mis abuelos y mis tíos salieron de sus habitaciones, por lo que nosotros también lo hicimos. Al salir del cuarto, las luces estaban apagadas, pero un resplandor que provenía de afuera iluminaba todo con claridad. Mis abuelos se estaban alejando de las ventanas. Mi abuela estaba muy asustada y dijo que nadie se asomara, que nos metiéramos al cuarto. Al preguntarle qué estaba pasando, dijo que afuera había un caballo envuelto en llamas. Pero lo aterrador, era que ese animal estaba tomando agua de la pila, y pareciera que aquellas llamas no le provocaban ningún dolor. Al contrario, era como si emanaran de él. Mi abuelo entró corriendo a su cuarto y tomó su escopeta, a la vez que le pedí a mi padre y a mis tíos que nos encerraran bien a los niños, y después salieran con él. Mi abuela le pidió que no se salieran, que aquello que estaba afuera era cosa del diablo. Pero mi abuelo no hizo caso, y seguía cargando su escopeta de municiones. Yo, al ser el más pequeño de todos, y a la vez el más curioso, corrí y me asomé por la ventana, cosa que jamás debía haber hecho. Pues lo que vi, me generó un fuerte trauma. En efecto, era un caballo lo que estaba allá afuera. Estaba envuelto en llamas tal cual lo había dicho mi abuela. Pero lo que no mencionó es que era enorme, completamente negro. Sus ojos brillaban de un rojo muy intenso, y tenía una especie de arnés sujetado, del cual colgaban muchas cadenas gruesas. Aquel animal infernal era realmente imponente y aterrador. Yo grité horrorizado, y mi madre me apartó de la ventana. Mi abuelo salió de inmediato, pero desde afuera gritó que no había nada. En cambio, yo gritaba y lloraba aterrado. Para mí, ese caballo era el mismísimo diablo. Mi abuelo, confundido, le dio la vuelta a la casa, y mi padre se fue atrás de él. Mi abuela les gritaba que no hicieran eso, que no buscaran enfrentarse con algo que no podían vencer. Al ver esto, mis tíos tomaron rápidamente unos machetes, y también fueron en busca de aquel caballo. Mi madre me tenía abrazado, y mi abuela se acercó, pues no me podían tranquilizar. De pronto, y sin razón alguna, comenzamos a sentir muchísimo calor, y algo muy pesado cayó arriba del techo. No podía decirles que fue, porque realmente no pudimos verlo, pero estamos seguros de que aquello caminaba en el techo, por encima de nosotros. Mi abuelo, mis tíos y mi padre seguían afuera. De pronto se escuchó que todos gritaron, y mi abuela corrió para asomarse. Aquel horrible caballo que estaba muerto en llamas, iba galopando por el camino de tierra. Siguió avanzando a toda velocidad, y se perdió en la lejanía. Después de eso, dejaron de escucharse aquellos horribles ruidos sobre el techo. Para eso ya eran las cuatro de la madrugada. Todos se metieron a la casa, y mi abuela les preguntó qué había sucedido. Ellos nos preguntaron si habíamos escuchado al hombre que silbaba desde el camino. Nosotros les dijimos que no. Mi padre dijo que estaban afuera, rodeando toda la casa buscando a ese caballo, pero no lo encontraban por ninguna parte. De pronto, un hombre vestido completamente de negro, se paró en aquel camino de tierra, y lanzó varios silbidos. Al hacer esto, aquel caballo salió de entre los árboles y corrió hacia él, respondiendo su llamado. Lo describieron exactamente tal cual yo lo había visto. No sabían qué estaba sucediendo. ¿Qué era realmente ese animal? ¿Y quién era ese misterioso hombre? Nos quedamos el resto de la noche despiertos hablando de eso. Una vez que salió el sol, mi abuelo salió de la casa, y después de unos segundos les habló a mis tíos y a mi padre. Todos salimos para ver qué estaba pasando, y cuando nos fijamos, nos quedamos muy sorprendidos. Pues en las paredes de aquella casa, estaban grabadas unas grandes y gruesas marcas. Era como si aquel caballo, con sus patas, hubiera golpeado las paredes por todas partes. A los pocos minutos llegaron los trabajadores de mi abuelo, y todos hablaban de eso. Horas después, ese mismo día, se descubrió la verdad de las cosas. Resulta que los trabajadores de la obra, retiraron aquella cruz que estaba fuera de la casa, al lado del camino, y removieron completamente todo a lo que le llamábamos el calvario, para poder trazar y pavimentar correctamente el camino, pues recuerden que lo estaban arreglando. Pero varios de los trabajadores de mi abuelo, para evitar que la cruz se destruyera o se dañara, la tomaron y la pusieron en un pequeño cuarto, donde guardaban todas sus herramientas y demás cosas. Las paredes de aquel cuarto, estaban aún más marcadas por aquellas huellas. Entonces fue que todo quedó claro. Aquel hombre de negro, era el fantasma del hermano de la antigua dueña de la finca. Ese al que habían asesinado en aquel lugar, y aquel, era su caballo en llamas, tal cual había muerto. Las cadenas que arrastraba, eran con las que muy seguramente jalaba aquella carreta. Esa misma tarde hablaron con los trabajadores, no les contaron lo que nos había pasado, pero les explicaron de la importancia de mantener en ese lugar la cruz, y el respeto que todos en la región le tenían a ese calvario. Afortunadamente los trabajadores lo entendieron, y ese mismo día pusieron la cruz a un lado del camino, donde no interfiriera con el tránsito y los trabajos. La siguiente noche fue de lo más normal. Nunca volvió a suceder algo así. Confirmamos que aquellas pobres almas, lo único que querían era que se respetara su cruz, y el lugar donde murieron. Al poco tiempo mis padres y yo nos mudamos de esa casa, pues después de ese evento, yo ya no fui el mismo. Me daba mucho miedo salir de la casa, y por las noches, me daba terror volver a ver a ese caballo en llamas. Nunca lo he vuelto a ver. De eso ya pasaron muchos años. Pero el recuerdo de aquel evento, esa horrible imagen, no se ha ido de mi cabeza, y aún me causa mucho terror siquiera recordarla, y hablar de ello. y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.